Hola amigos, miren quién está aquí. El día de hoy estamos en Plaza Américas porque vamos a ir a comprar cosas para llevar mañana a Disney. Vamos a ir por playeras, por recuerdos, todo lo que necesitemos llevar, snacks, para ir bien preparados, ¿verdad? Amigos, nuestra primera parada va a ser en la tienda de Disney, aquí estoy con mi hermano otra vez, y vamos a comprar los accesorios y cosas así. Música Aquí playeras, puedes encontrar una que te guste para llevar. Bueno, dos, porque dicen que hay juegos que te mojas y entonces ocupas como un cambio de ropa. Oh, mira, una de, ¿cómo se llama? De Jackie. A ver, busca algo que te guste. El mil está un poco triste porque las playeras que le gustan no le quedan. No sé, encontré esta. Encuentró esta que de hecho se parece un poco a la que trae. Concierta. Y yo, yo voy a agarrar unas orejitas. Las orejas me dan para parecerse un mono extraño. Bueno, ya tenemos lo que vamos a llevar. Orejitas, camisas, y ya. ¿Y esa cara? ¿Por qué no encontraste las que querías? Es que a Emilio le gustaron otras camisas, pero no eran de su talla. No las encontré. La entrada de Disney es donde no me encuentro nada. Estamos aquí con mi hermano otra vez, con sus orejas, y yo con las mías. Es que vamos a entrar para enseñarles lo que hay dentro de Disneyland. ¿El tren qué es eso? ¿Es el tren? No, esto que traece la mano. Ah, es el mapa que te dan a la entrada a Disney. A ver. Miren. Oh, estamos en Disneyland. Subraya, chao. Ah, miren. Estamos en Disneyland. ¿Por qué? ¿Eso está arrancando un rabón de su boli? Pues no sé por qué se tardó tanto. Pero vamos a ir un rato. Ahora sí entramos. Y estamos creo que en una casa que creo que esto es el centro ya. O sea, estábamos en la entrada y con un retraso pequeño pues ya pudimos entrar. ¡Pase! ¿Dónde estamos? En finazos en el Caribe. Estamos aquí haciendo las pasuras tirando hacia el Caribe, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, ¿qué es eso? No sé, creo que es una navegación. O algo parecido. No sé, creo que es una navegación. 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 Just a little change. No sé, creo que es una navegación. 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 Síganme por Instagram para que estemos más en contacto directo. ¡Si me pueden encontrar con mostrar un tour! Estaré realizandolo solo y respondiendo a todos sus mensajes. Bye!